¿Cómo le va? Bien, acá estamos. Bueno, mientras todo esto sucede, el dólar, ¿qué está pasando con el dólar? Bueno, el dólar volvió a subir, vamos a hablar del dólar blue para empezar, que es el que por ahí más importa a los pequeños ahorristas, porque hoy subió 45 pesos. A ver, ya estamos hablando de niveles muy altos, cerró en 1.225, pero acá lo que hay que tener en cuenta es que en la semana ya sube más de 100 pesos. Esto es más o menos, para que tengan una idea, más de 9%, solamente el lunes, martes y miércoles. A ver, ¿qué es lo que anda pasando? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, ojo, esto era esperable, en algún momento iba a empezar a subir el dólar. Lo que estaba ocurriendo antes era una tensa tranquilidad, que era que una brecha cambiaria muy comprimida, cerca de 30%. Ahora se empezó a despertar el dólar. Lo que llama la atención es por qué tan rápido empezó a subir. Pero bueno, siempre sabemos que el dólar no avisa cuando sube, pega estos saltos. ¿Y por qué empezó a subir? Bueno, una de las explicaciones que dan es, recordemos que la tasa de interés del plazo fijo está muy, muy baja. Apenas da menos de 10% de tasa de interés cuando la inflación está en torno a 25%. Es decir que si yo quiero poner mis ahorros en un plazo fijo, pierdo seguro contra la inflación, porque la tasa de interés pierde contra la inflación. Bueno, acá entonces la alternativa que hay, la más fácil es, voy y compro dólares, quiero resguardar mis ahorros. Entonces, esto es una de las tendencias que empujan. Ahora, te hago una pregunta. El hecho de que la brecha cambiaria se haya vuelto a ensanchar, ¿eso puede alentar una nueva devaluación? Bueno, está la expectativa de que haya otra devaluación, porque el gobierno dijo, bueno, yo tengo un dólar oficial, que en diciembre hizo una brusca devaluación y lo llevó a 800 pesos. No, porque yo recuerdo que el ministro de Economía dijo, no, no va a haber otra devaluación. Claro, bueno, los ministros de Economía siempre dicen eso, no pueden decir otra cosa porque estamos al horno, pero el tema es, ¿le creemos al ministro o no? Y por qué algunos dicen, yo no le creo lo que dicen algunos economistas. Y porque si vos tenés un dólar oficial que se va a mover a un ritmo de 2% mensual versus un dólar paralelo que está subiendo al 4% diario, bueno, algunos corren por distintos carriles, uno va mucho más rápido que el otro, y ya sabemos que cuando la brecha se agranda siempre hay expectativa de devaluación porque empieza a distorsionar toda la economía. ¿Qué es distorsionar la economía? Y al importador le conviene importar más porque ve que el dólar está quedando barato versus el otro. Y el exportador dice, y no sé si me conviene tanto exportar ahora porque mañana puede haber un dólar oficial más alto. Entonces empiezan a haber distorsiones que hacen que la economía no funcione con normalidad, que es lo que vimos, no hay que ir muy lejos, el año pasado. Entonces acá es la preocupación de, ojo, la brecha en 20, 30% no era muy creíble, porque Argentina sigue teniendo muchos problemas económicos, pero en poco tiempo, en menos de dos semanas, ya estamos en niveles del 50% y cuánto más puede subir. Bueno, estas son todas las dudas o las alarmas que se empiezan a prender con la velocidad con la que llegamos al 50% y mirando hacia adelante. Bueno, el gobierno prometió ajuste fiscal. Parte de ese ajuste fiscal depende también de lo que pase en el Congreso. Bueno, la ley va a marchar, sale la ley. Bueno, eso es una de las grandes dudas y bueno, es la primera batalla parlamentaria de Javier Milei. Lo vamos a sumar a Dami Dipache, nuestro invitado habitual. ¿Cómo le va, Dipache? Bienvenido. ¿Cómo estás, Lau? ¿Cómo va, Sofi? ¿Cómo les va? Muy bien, acá está Sofi con el dólar blue y los financieros. Y queremos hablar de las cuasimonedas, que hay un duelo ahí entre Quintela, el gobernador de La Rioja y Milei, que no los vamos a rescatar, que Quintela pone su nueva moneda. ¿Puedes explicar un poco esta ensalada, Dipache? Bueno, la realidad es que es preocupante el lanzamiento de una cuasimoneda. ¿Por qué? Porque en definitiva tiene que ver con una provincia que tiene un déficit fiscal y que a partir de una situación donde ya no hay transferencias discrecionales por parte del Estado Nacional, a partir de que no tienen por ahora la coparticipación del impuesto a las ganancias, y es una de las provincias más deficitarias, deciden lanzar esta cuasimoneda. ¿Sabes quiénes son los principales damnificados de la cuasimoneda? No. Los riojanos. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque vos decís, bueno, le van a pagar con cuasimonedas a los proveedores del sector público y a los empleados, ¿por qué no llegan? De hecho, la recaudación de la rioja fue de 36.500 millones de pesos y le tienen que pagar, o sea, tiene pagos inmediatos por 20.000 millones de pesos. Ahora decidió emitir la cuasimoneda, que se va a llamar este famoso bono, el bocá, me parece un bocadito de chocolate, pero no es. Sí, no es, no es. Y con eso le van a pagar a los empleados públicos. ¿Cuál es el problema de eso? Yo le pago un proveedor con ese bocadito. Y ellos dicen que va a valer un peso. Pero también le pago al empleado público, dicen que va a valer un peso. El inconveniente es, ¿te lo va a aceptar ese proveedor cuando tenga que comprar, ejemplo, aluminio de la provincia de Buenos Aires, o tenga que tener un prestador de servicio de la capital federal ese mismo? ¿Te lo va a aceptar el bocadito? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque Javier Milay dijo, yo esto no los voy a salir a rescatar. Sí, esto es lo que iba a preguntar. ¿Qué significa? A ver, traducilo. Él dice, bueno, de algún modo habló en favor de la competencia de monedas, dijo, pero ojo que yo no los voy a rescatar. Y Quintela respondió, nosotros nos vamos a rescatar a nosotros mismos. Rescatate, como dirían los pibes. Pero bueno, esto es lo que dijo el gobernador. ¿Podés explicar en términos sencillos qué significa esto de rescatar una cuasimoneda? Voy a ponerlo para aquellos que ya atravesaron esta experiencia. Año 2000, 2001, en aquel momento Fernando de la Rúa emite cuasimoneda. El LECOP era nacional, el Patacón era provincial. Como los emitió el Estado Nacional, todos tenían garantía que en algún momento, si era necesario rescatarlos, iba a cambiar esas cuasimonedas por peso, que es la moneda de circulación nacional, por el peso argentino. Entonces, estaba la validez que incluso esa letra se valora a lo largo del tiempo. Cuestión que, en este caso, es al contrario. Lo que estamos viendo en esta situación es que no solamente se va a desvalorizar a lo largo del tiempo, sino que posiblemente no sea aceptante por parte del resto de la región del país, sabiendo que el déficit fiscal no se soluciona, que posiblemente no se le haya pedido a la legislatura por primera vez emitir esta cuasimoneda, sino que se convierta en una herramienta, digamos, que vuelva a emitir esta cuasimoneda y, al contrario, posiblemente esa moneda ya no vale a la par. Es decir, no valga un peso, un bocade, sino que el bocade valga menos. Quiere decir que los empleados públicos podrían cobrar menos de lo que cobran. Claro, claro. ¿Le puedo sumar algo a complementar lo que dice Dami? Recordemos que hablamos de cuasimoneda, en verdad es una deuda lo que existe. Un bono es una deuda. Lo que está haciendo la Rioja es, déjeme endeudar y yo voy a pagarle a los empleados con este papel, este bono, que se le dice cuasimoneda, pero en verdad es un bono que dice yo, dentro de un tiempo te voy a pagar. Acá la pregunta es, si hoy no me podés a mí pagar, o sea, hoy la Rioja no puede hacer frente a sus compromisos, ¿por qué va a poder el día de mañana? No sé si ahí la Rioja va a presentar un plan diciendo, bueno, hoy no puedo pagar, pero te doy este bono, pero vas a ver que cuando venza ese bono, yo sí voy a poder pagar. Ahí está la duda, porque para que la cuasimoneda funcione tiene que haber confianza. Es que es un problema de liquidez hoy, pero mañana sí lo vas a poder arreglar, cosa que hoy no está sucediendo, no es lo que se está viendo, y creo que ahí es mi ley que dice, mirá, yo no voy a salir a rescatarte si vos no lográs el día de mañana hacer frente a este bono que se le dice cuasimoneda. Le vamos a trasladar esta pregunta a Juan Napoli, un economista muy cercano a Javier Milei, lo tenemos ya conectado. Juan, ¿cómo le va? Hola, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, estamos acá en el debate de las cuasimonedas. ¿Qué significa esto? Y si hay peligro de que otras provincias también emitan sus cuasimonedas. ¿Qué implica esto para la economía argentina? Bueno, para la economía argentina, más que nada para las provincias, ¿no? Las provincias quedan sin plata, no hay más transferencias, se ha gastado muy mal y no creo que sea la última provincia que tome este curso, digamos. Yo creo que va a haber algunas más, son provincias que han sido muy mal administradas. Y bueno, es un nuevo medio de pago y lo que sucede generalmente, como ha pasado en otras provincias, que después estas cuasimonedas o bonos tienen un valor muy por debajo a la par, por llamarlo de alguna forma. ¿Sirven como instrumento de pago en la misma provincia o se toman debajo de su valor nominal? Ahí hay un sonido, no sé si es el celular suyo. Quintela lo está llamando. Quintela, sí, lo está llamando Quintela. Bien, Juan, quería preguntarte una mirada sobre el discurso de Milley hoy en Davos. Querría escuchar un poquitito, por ejemplo, una de las cosas que dijo es que Occidente se está volcando al socialismo. Se ha volcado al socialismo, eso generó un gran revuelo. ¿Lo podemos escuchar, el corte de Milley? Bueno. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. Occidente, lamentablemente, ya comenzó a transitar este camino. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo, que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a las circunstancias presentes. Hoy los Estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado, pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Bueno, me preocupaba al principio que aparecía Quintela, yo digo, ¿recuerdan que Quintela quería prohibir la nación más? Digo, está interviniendo el canal. Bueno, Juan, una reflexión sobre este discurso y esta parte que generó como mucho revuelo de Occidente está yendo hacia el socialismo, está contaminado por el socialismo, advirtiendo eso. ¿Lo ves así? Mira, lo primero que me gustaría decirte es que valoro muchísimo la actitud del presidente en un lugar que es, yo he estado en Davos en 2018 y en un lugar extremadamente políticamente correcto expresa su ideología. Generalmente en estos foros, y este debe ser de los más importantes, sino el más, no te llevas nada en concreto. Todo el día de hoy hemos estado escuchando el discurso del presidente, con lo cual algo nos dejó. Sobre el tramo concreto que me estás preguntando, creo que tiene razón. No sorprende nada a mí de mi ley, o sea, dijo lo mismo en campaña, dijo lo mismo cuando ganó, dice lo mismo en los foros, no habla para la tribuna, no le importa quién lo está escuchando, y dice lo que piensa y lo que tiene en su cabeza. Juan, muchísimas gracias, gracias por tu palabra, por estar aquí. Dami Di Pache, muchas gracias también. Gracias por explicarlo. Un placer, un cierre, un cierre cortito de esto, te quería darte, un cierre cortito de esto. No sé si todo Occidente, pero España, que nos es muy cercana, tomó incluso los manuales del kirchnerismo en materia de economía. Recordemos que incluso Guado de Pedro tuvo reuniones con iglesias en su momento, y que de alguna manera muchas de las políticas que se vieron hace 20 años acá, comienzan en España hace 10. Es cierto. Bueno, Dami Di Pache, muchas gracias, gracias Napoli. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Sean Libares, bueno, hoy...